Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, papá Chicos, esta vez les traemos la review del señor Buller El miércoles, me equivoqué El señor Buller, el señor Rudy Buller Yo diciendo todo el tiempo y que es Rudy Buller Rudy Buller, una auténtica cartaza chicos Con un tiro sensacional, brutal y un físico de 140 Muy poco normal en delanteros centros Más que todo se le caracteriza como a Ibrahimovic Delanteros espigados y fuertes Pero 140 en físico es una barbaridad Tiene buen ritmo, 161 en ritmo, 5 de pierna mala Tiene resistencia a tope Cosa que te dura todo el partido corriendo Tiene refuerzo de habilidad finalización Cosa que tiene más 20 en finalización Más 20 en regate Más 15 en potencia de tiro Aceleración Y más 10 en equilibrio Estas son ventajas que para un delantero no son muy comunes Pero si son beneficiosas si lo sabes utilizar Porque este Rudy Buller no es el más que regatea Pero si cuando lo hace, lo hace con mucha solidez Mucha potencia Y mucha, mucha, mucha velocidad Para la estatura que tiene Este tío mide 1,8 Muy alto, muy potente, muy fuerte Y la verdad es que es una carta que va muy, pero que muy bien Que vale la pena las 313 monedas 313 millones de monedas Pues yo me preocuparía mejor a Cristiano Ronaldo Que va un poco mejor que él Y yo creo que es más económico O Mbappé, en su defecto Que vale 350 millones también Pero esta carta va muy bien La verdad es que sí va muy bien Lo recomiendo Es una carta que me gustó muchísimo Utilizarla La utilicé en varios partidos Aunque en el último Que es el que le vamos a mostrar El rival se desconectó de inmediato Apenas le hice ese golazo con Buller Pero bueno Espero chicos que les guste el video Ya saben, dejen su buen like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Brasil Vamos allá Vamos allá Buen equipo Buen equipo Nuestro equiparo Vamos probando a Ruth Buller O Ruth Buller Creo que se llama Creo que es así Ruth Pero si no Vamos a probar a Buller Eso Bien, bien Buller Presionando ahí Pues Faltica Mami Presiona, presiona, presiona Uy Eso bien El Bruin Excelente Bien Vamos Oh, que jugadón Que jugadón Que pedazo de gol De este señor Ruth Buller Ruth Buller La verdad no sé cómo se llama Pero sí Es Buller Buller Ya le hicimos review En el canal Pero de El héroe más Menos chetado Esta carta Si me parece Una auténtica bestia Oh, oh Parece que el rival Se desconectó Sí, se desconectó No No es nuestra culpa Igual Seguimos aquí Hace la Buller Pues Pues Faltica Pues Faltica Se viene Gullit Esta Golazo Es un crack Para los tiros Libres Es un crack Bullit Un pedazo de crack De Bruin Vamos De Bruin De Bruin Que pase Que pedazo de pase Loco Que pedazo de pase De Bruin Pues ahora La verdad Es como si estuviera jugando Contra la máquina Lástima Lástima Que el rival Se fue Porque Si Pues ha sido bueno Jugar contra alguien Probando este Buller Pero igual Así también da sensaciones Vamos a ver Que tal Que tal Hasta el momento Me gusta Como va este Buller Bueno Bueno Uy Buenos pases Presiona ahí Salimos Ay Cafu Cuidado Cuidado Con eso pase Cafu Abre el ojo Cafu Y la coge Ronnie Hazlo Se equivoco Claro Jugaron en la misma selección Pensaba que era Brasil Y todo eso pasa Bueno Primer tiempo Primer tiempo Con El equipo Probando Buller Buller Que Buller Tiene un tiro Muy salvaje Loco Tiro muy salvaje Este Buller Tiene potencia Tiene físico Y tiene un disparo Brutal Mucha potencia De tiro Tiene este Buller Demasiado Diría yo Presión ahí Presión ahí Eso Presión Presión equipo Vamos Delic Pandai Excelente Virgin Oh Uy Gasito Loco Cafu De Bruyne De Bruyne Que pase tan feo De Bruyne Bien La banda Ahí Presión Van Que es Para el Nuno Excelente Para los que dicen Que Nuno Está Muy viejo Nuno Es un crack Bien Buller Para el Kong Un almirón Y No alcanzo Zafini Y quitar La jugada Presión Almirón Eso Presión Almirón Eso Nuno Buller Bien Lo viste Ah Presión Aidele Como De Bruyne Excelente Que paso Wesley No le hice Nada Wesley No le hice Nada Ojo Salimos Unana God Bien Finecitando El partido A pesar De que Fue Con la Máquina Me dio Buenas Sensaciones Buller Va Muy Bien